Si llega un gobierno, nos queda un proyecto en el hospital para trabajar con la rectitud y la objetividad necesaria. Pondadamente, quedamos dentro del presupuesto de lo que realmente es necesario para gastar un proyecto así. No está bien que traje un proyecto de 180 millones de flor y cobre el pueblo aquí 250 millones de flor. Y después que el financiamiento queda claro, va a haber pagado 700 millones de flor. La fiesta es una fiesta que está injusta para hacer con la placa del pueblo aquí y en el momento aquí que está tomando medidas porque viene con un health tax de 1% para beber y decir para vos satisfacer el grupo en el proyecto del hospital para negociar con el pueblo aquí y aceptar algo que no está inaceptable. Lo está repitiendo, se llama, no está querido que el interés general está necesario para una compañía renombrar imparcial para hacer una investigación de cómo se puede hacer aquí. De cómo se puede hacer aquí para que si en un dado momento hay gente en la ruta que quiere que se puede hacer un acuerdo elegido en el gobierno. No puede hacer así, con el proyecto que está regalando la placa del pueblo aquí y el proyecto que tiene que costar 50 millones de flor, el proyecto que tiene que costar 150 millones de flor, el proyecto que tiene que costar 180 millones de flor, el proyecto que tiene que costar 250 millones de flor. Si bien, con la placa del pueblo no pasa el saco, si hay placa, está vendiendo el propio saco, hay otro gallo que canta, pero aquí hay placa del pueblo y en un momento que está sumamente difícil para el pueblo aquí sobrevivir, no está justo pensar en el pueblo aquí seguir fiesta con la placa del pueblo de forma alta. En la evaluación de Betán, en la calificación de Betán, no se ha demostrado la inconsistencia donde el Wix no solamente sale Bet más abajo, no sale mejor, arriba a diferentes puntos y apesar de ser la calificación en clave, no, la calificación en clave, por ejemplo, un dato con la visa tiene que no está dando una garantía que tiene un plafón que no te voy a surpassar, no es Bet, no solamente está más abajo, pero hay un plafón, cero contenidos, y un dato momento para asegurar, para o echar ganas, y por si no se dice Bet, aquí voy a manipular, para poner o echar ariano ganas, no cambia, no usa de una forma inconsistente y inargumentable del IP6 del Parlamento, nunca se va de acuerdo con que este parlamentario que el partido me ha pedido, pero no se va a descubrir la verdad, no, no se va a descubrir la verdad, cuando se va a manipular, en la calificación de la evaluación de la ingeniería, no, más cosas que nacen en España, para que la OECD ganan, es la única cosa que la OECD en España sufra y no suba, lamentablemente, no roba y no está queriendo, por ningún motivo con la España, no roba y no suba y no suba, y ariano al logra, con veces, de una forma, de una forma sumamente dudosa, para que la gente va de acuerdo con el interés general de Aruba y la compañía ganador para realizar este proyecto.